Hinchas de nuestra selección desde ya, pues mucha fuerza en nuestra tri, que seguro van a ser un gran papel. Y tome en cuenta también, Gaby, el tema de bajar la velocidad por el tema de los accidentes de tránsito. Y justamente les informamos una noticia de último momento. Un vehículo apareció incinerado en la avenida Simón Bolívar. A este lugar se trasladó Juan Miguel Rodríguez para contarnos los detalles de lo sucedido. Juan Miguel, buenos días. Cuéntanos detalles sobre este lamentable hecho. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos, televidentes? Muy buenos días. Es así. En la madrugada de hoy, gracias a un patrullaje de la Policía Nacional, se dieron cuenta de que este vehículo que ven a mi espalda se encuentra incinerado. Se estaba encontrando justamente en llamas en ese momento y fue el patrullero de la Policía Nacional que llamó al Cuerpo de Bomberos de Quito, pues para que vengan de alguna manera controlar este incendio. Y ya información de la Policía Nacional nos la va a brindar Juan Mauricio Chacón, quien es el comandante del distrito Manuela Sáenz, al cual pertenece este lugar donde nosotros nos encontramos. Para que tengan un poquito de referencia, está muy cerquita de una unidad educativa, cerca de un centro educativo, cerca de la avenida Simón Bolívar. Comandante, cuéntenos un poquito ya cuál es la información oficial que tenemos hasta el momento, por favor. Bueno, es un vehículo que ha sido incinerado, posiblemente provocado, ya que al momento de verificar ya logró el equipo técnico de la Policía Judicial extraer el número de chasis que no era muy visible por la situación y la condición que sufrió por el incendio. Entonces lograron traer y se verificó que es un vehículo que se encuentra reportado como robado en el sector de Mejía, el mismo que había sido el 2 de noviembre de este año. Con esta información, el vehículo está robado. Al momento estamos verificando si el vehículo no se encuentra vinculado en algún hecho delictivo en el sector. Hasta el momento, por parte del EQ911, no tenemos información de que dentro del distrito haya participado en alguna actividad ilícita, pero se está verificando ya que es un modus operandi de los delincuentes de incinerar el vehículo para evitar que se encuentren las huellas dactilares de la manipulación que hubo o también para que la información no sea recabada de este tipo de automotor en caso de encontrar algún tipo de indicio. Y con esto ellos evitan ser encontrados. Por eso la Policía Nacional está haciendo la recabación de información de todos los indicios para poder determinar si existe alguna participación en alguna actividad ilícita o a la vez es quemado para no ser encontrado por parte de los dueños. Justamente eso quería consultarle, comandante, porque lo más probable es que cuando se cometen este tipo de delitos que incendian estos vehículos es porque quieren eliminar algún tipo de evidencia de delitos que hayan cometido en días atrás. En días atrás o al momento también, después de haber cometido algún... Son modalidades delictivas que utilizan los delincuentes para no ser detenidos y no ser identificados. Por eso la Policía Nacional ya tiene un protocolo de trabajo operativo en el momento que sucede esto. Los equipos espacializados ya han sacado la información. Se está verificando inmediatamente, se está transmitiendo la información a las demás unidades y de lo que corresponde en el distrito metropolitano o fuera de ellos para ver si se puede cotejar con alguna información de algún hecho delictivo. Pero hasta el momento tenemos ya la información de la identificación de los propietarios, la identificación del tipo de vehículo con su placa que le corresponde, ya que todo quedó incinerado. Y con eso... Ajá, y comandante, hablando de propietarios también, otra de las posibilidades, las hipótesis que se puede manejar es que fue robado, también los propietarios fueron extorsionados y al no pagar pues esta extorsión incineraron este vehículo. Hay muchas hipótesis que se pueden manejar, pero la parte técnica, las unidades investigativas lo van a determinar para ver si existieron llamadas de extorsión o algún acercamiento hacia los propietarios en donde les exigían o no dinero. Entonces, toda esa información es la que nos va a dar realmente cuál fue el hecho de que tomaron la decisión de incinerar el vehículo y la policía está trabajando en el ámbito investigativo para dar con los responsables de esta actividad. Perfecto. Muchísimas gracias a Juan Mauricio Chacón, quien es el comandante del distrito de Manuela Sáenz, donde nosotros nos encontramos. Les reiteramos esta información de última hora y también ya está acompañada de imágenes de cómo este vehículo se estaba incinerando tempranas horas de la mañana del día de hoy, martes, a propósito de que la Policía Nacional alertó, llamó al Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos hizo su trabajo de controlar este incendio de este vehículo que, les reiteramos, fue reportado como robado en el Cantón Mejía. Hasta aquí la información. Regresamos a Estudios. Gracias, Juan Miguel, por tu reporte y si hay alguna novedad al respecto, pues nos volveremos de lanzar contigo. Así es. Ahora les contamos que son más de mil terrenos y doscientas invasiones en el lote A36 en el norte de Quito, que están en proceso de regularización. Sin embargo, no han logrado evitar que personas se apoderen de los terrenos. Los dueños exigen al municipio intervenir en esta zona. Los vecinos del lote A36, ubicado en el norte de Quito, llegaron nuevamente a los exteriores del municipio de la capital para exigir a las autoridades que desalojen a los invasores de sus tierras. Siguen dando las invasiones en nuestro barrio. El día viernes hubo otra invasión. No podemos hacer nada porque estamos ante gente que nos atacan sin piedad. Anoche mismo había balas en la calle 3 de septiembre. Según los protestantes, son mil setenta y ocho terrenos irregulares y más de doscientas invasiones que se asientan en este lote en el norte de Quito. Estamos en un proceso ya de escrituración. Tenemos ordenanza, tenemos la reformatoria y ahorita estamos en un proceso de escrituración. El municipio ha dejado afuera a los lotes de terreno que están en problemas de invasiones. Nosotros no podemos permitir eso como vecinos porque ya van cuatro años de invasiones y no queremos que esta gente delincuente del sector que con macheta y mano y armas de fuego, que es de conmoción social, que es de conocimiento público, cómo ellos han venido a invadir nuestras tierras. Todas las necesidades se concentran en este lote, un asentamiento del norte de Quito que tiene terrenos en proceso de regularización e invasiones con notificaciones de desalojo. Todo el preyo está en nombre del municipio, ellos tienen la escritura y ellos son quienes deben dar solución. Por eso nos hemos convocado el día de hoy aquí al frente del municipio para reivindicar este derecho. Con nuestra cámara recorrimos el sector y constatamos que las calles son de tierra, algunas construcciones improvisadas, no hay servicios básicos como alcantarillado o agua potable. Lo que solo pedimos es accionar inmediato porque si no se va a dar una guerra civil. No es posible que pase más y más y quedarnos a la segunda fase cuando somos compradores de buena fe. Aquí estamos demostrando que tenemos letras de cambio. Según el concejal, Fidel Chamba se coordina con otras instituciones para realizar un desalojo en la zona para evitar enfrentamientos entre vecinos. En una lógica de hacer equipo se pueda tener una relación directa entre el municipio, la fiscalía y los vecinos para que se pueda acelerar el proceso de desalojo previniendo por supuesto las figuras legales y las acciones legales respetando lo que significa el debido proceso. Solicitamos al municipio de Quito una entrevista sobre el tema y estamos a la espera de una respuesta. Y uno de los predios ubicados al filo de la quebrada Carretas en el norte de Quito fue notificado por el municipio para que desaloje la vivienda. Esto según informó la familia Pavón. Los notificados aseguran que no se irán del predio. Según Estefanía Pavón, el municipio de Quito emitió una notificación donde exige a la familia la desocupación inmediata de su vivienda. Actualmente nosotros tenemos ya la segunda notificación que el alcalde nos envió una orden judicial para expropiación, desalojo de nuestra vivienda que está en riesgo. Estefanía, quien también es presidenta del colectivo Luchando por las Quebradas de Quito, asegura que se niegan a salir de su casa que han habitado desde hace más de 20 años. Recordemos que nosotros construimos en el año 96, compramos los terrenos de Alíes, nosotros pagamos todo el tema económico. Tenemos en el año 2012, ya fuimos regularizados como cooperativa. Luego decidimos todos los trámites necesarios para que pase a nombre de mi hermano. Otra de las razones por qué no quieren abandonar el inmueble es por qué no les cancelan el valor económico adecuado como indemnización. Nuestra casa está hecho a un avalúo con un perito judicial con licencia de 210 mil dólares y ellos nos quieren dar 7 mil dólares. En la franja de la Quebrada Carretas, en este sector hay más de 90 inmuebles, pero son los únicos notificados. Actualmente solo nosotros, familia Pavón, estamos con orden judicial. Este lunes el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se refirió sobre la situación de las quebradas, pero no habló sobre este tema. Solicitamos al municipio un pronunciamiento para confirmar o descartar el desalojo y no nos atendieron. Se ultima a los detalles previo al inicio de la operación comercial del Metro de Quito. Las autoridades esperan tener lista una aplicación que sirva también como medio de pago. La veeduría, por su parte, mantiene su preocupación en torno a temas como Solanda, la conectividad y las facilidades de uso para personas con discapacidad. Queda poco más de una semana para el inicio de la operación comercial del Metro de Quito y ya se afinan los últimos detalles previo a la reapertura el próximo 1 de diciembre. Y particularmente el 28, vamos a tener una, ¿cómo se llama? una aplicación, como las aplicaciones que usted tiene en nuestros teléfonos celulares. Y aquí también se le va a generar un QR y usted puede descargar. Asimismo continúa la entrega de las denominadas tarjetas ciudad. Solo el último fin de semana, 5 mil personas ya obtuvieron la tarjeta. Sin embargo, a través de un comunicado, la empresa Metro anunció que la entrega continuará el próximo sábado 25 de noviembre. Esto debido a que se mantendrán cerradas las paradas por las últimas pruebas de la marcha en blanco. La gente ya empezó a cargar saldo porque estamos entregando esta tarjeta. Si usted se compromete a cargar, no es cierto, al menos 3 dólares de saldo. Es emitida por el Banco del Pichincha. 200 mil gratuitas en este momento para los quiteños y quiteñas. Tendrán una vigencia de un año. Cuando se termine ese año, ya queda bajo su deseo si quiere renovar esa tarjeta o si no quiere renovar esa tarjeta. Con el paso del tiempo, esta se va a convertir en una tarjeta de crédito. Desde la veeduría del Metro, hay algunos temas que les preocupa, entre ellos la falta de señalización para personas con discapacidad y la falta de coordinación con el transporte en superficie. Nos preocupa ciertamente temas como Solanda y por supuesto también la conectividad para los usuarios. No hay conectividad desde un dispositivo móvil a otro. Existen también protocolos de seguridad. Se tiene que articular todo esto. El alcalde, por su parte, anunció que se mantienen conversaciones con CNT para que los usuarios tengan conectividad en el interior de las estaciones. ¡Viva Quito! Y es que ya falta poquito para conocer quién será la nueva soberana de los capitalinos, la reina de San Francisco de Quito. Y es por eso que aquí en el noticiero hemos abierto un espacio para conocer a cada una de las candidatas y también sus proyectos, porque entre ellas está la próxima soberana. Y como ustedes pueden ver, en esta mañana le presento a las dos últimas candidatas que nos han acompañado durante estos días, también para conocerlas, acercarse a sus familias, de ellas, pero también de los proyectos que les gustaría ejecutar. Está con nosotros María Laura Aguilera. ¿Qué tal María Laura? Buenos días. Muy buenos días con todos. Soy María Laura Aguilera. Tengo 22 años. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder compartir un poquito más de mí y de mi proyecto. Muchísimas gracias. También está con nosotros Nicole Chafla. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola con todos los que nos están escuchando y viendo ahí en sus casitas. Mi nombre es Nicole Chafla Cañadas. Tengo 24 años y soy abogada y graduada de la Universidad de San Francisco de Quito. Perfecto. Muchísimas gracias, chicas. Y justamente queremos compartir con la ciudadanía, con nuestros amigos televidentes, con sus amigos, también un perfil de cada una de ustedes. Vamos a empezar por María Laura Aguilera. Ahí está nuestro perfil de la candidata. Les mostramos, como ya lo dijo, tiene 22 años, es estudiante de turismo y su proyecto se llama Mujeres Sin Miedo. ¿Sí? Perfecto. También les vamos a presentar el perfil de Nicole para que también conozcamos de quién se trata. Como ustedes pueden ver y ya lo escuchamos, tiene 24 años, es abogada con una especialización en derecho penal e impulsa el proyecto Cuídame porque te cuidaré. Qué chévere. Vamos a conocer de qué se trata, chicas. María Laura, cuéntanos de qué se trata tu proyecto. Bueno, mi proyecto está enfocado en dar esta visibilización a este gran problema social que existe dentro de nuestra capital. Mujeres Sin Miedo, ¿no? Ajá, Mujeres Sin Miedo, que es el problema de la violencia de género contra la mujer. Lo que se busca es hacer charlas educativas de tanto en colegios privados como en colegios públicos para que se empiece a romper este ciclo de violencia, para que se empiece a cambiar esta idea, para que las mentes de los jóvenes empiecen a cambiar y que exista una disminución de casos. Como sabemos, dentro del Ecuador, dentro de la capital también, hay una gran cantidad de este tipo de casos de violencia de todo tipo, violencia psicológica, violencia sexual, violencia de muchas otras formas, por el simple hecho de ser mujeres. Lo que se busca es una disminución y para las mujeres que ya han sufrido o están sufriendo algún tipo, es guiarlas a estos puntos de encuentro donde las pueden ya dar un tipo de ayuda tanto psicológica como tanto judicial como también un poco en lo que es físico, salud física. Bueno, la situación en sí de la violencia contra la mujer en el Ecuador es bastante alta, es bastante preocupante. De hecho, de todos los sectores es necesario trabajar. Así es, de hecho, se cuenta como el 2022, el año más violento para las mujeres, hay un 70% de casos de muertes de mujeres, de violencias de género que se registra dentro del país y dentro de todo esto el más del 60% es solamente psicológica, sin contar de las demás. Así es, creo que también es necesario como tú lo has mencionado trabajar también desde la educación, ¿no? Para tratar de sacar estos patrones que ya existen en el Ecuador acerca del machismo y la violencia. Así es, la educación es la mejor herramienta para que nuestro mundo mejore. Entonces, la mejor manera de avanzar es que empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Nosotros nos educamos de una manera pero eso no significa que debemos mantener eso, nosotros podemos cambiar, somos libres de poder decidir. Entonces, es un buen momento para pensar sobre lo que tenemos, pensar sobre lo que nos han inculcado y decidir si es que realmente es lo que queremos para nosotros, para nuestra vida. Perfecto, muchísimas gracias, qué buen proyecto. También tenemos a Nicole, tu proyecto es Cuídame porque te cuidaré. ¿De qué se trata? Mi proyecto Cuídame porque te cuidaré es un proyecto que se trata de la terapia asistida con animales para niños con síndrome de Down y niños que tienen autismo. Lo que busca mi proyecto es la inclusión en espacios educativos así como también en la parte social y también lo más importante dar una segunda oportunidad a esos animalitos que han sido abandonados. Mi proyecto fue inspirado en mi mejor amigo que fue un gatito que falleció hace pocos meses y la verdad es que yo lo hice porque yo no he encontrado un amor tan incondicional y tan puro como el que un angelito de cuatro patas me pudo dar. Actualmente hemos escuchado y sobre todo también ya hay estudios que se utilizan justamente a los animalitos para algunas terapias que ayudan a los niños incluso también a los adultos mayores. Así es y justamente por eso yo realicé este proyecto porque yo creo que los animalitos nos pueden ayudar de todas las maneras y podemos sacar muchísimos beneficios. También baja los niveles de ansiedad los niveles de estrés y además nos ayuda a involucrarnos más con la sociedad y estos niños que deberían ya estar involucrados lo que yo busco que existe esta inclusión y que todos entendamos la importancia de lo que es tener un ser tan puro y noble en nuestras vidas. ¿Y por qué pensar justamente en los niños con síndrome de Down? La verdad es que yo lo que busco es la inclusión no me quiero solo basar en los niños con síndrome de Down sino también niños con autismo pero yo he visto una segregación un poco en la comunidad y en la sociedad que falta con ellos entonces yo lo que busco es eso y no solo con ellos sino también ahorita que está en boga el tema de la salud mental yo creo que un animalito es indispensable para que uno entienda y tenga ese apoyo que tanto necesitamos hoy en día. Chicas pero también la gente en casa quiere conocerlas quiere saber quiénes son ustedes qué hacen si les gusta el deporte cuéntanos un poquito de tu vida. A ver un poquito de mi vida soy Nicole tengo 24 años vengo de una familia numerosa de mujeres casi todas somos mujeres tengo dos hermanas más en el área deportiva me encanta el vólibol y el básquetbol siempre me he desempeñado en esos dos deportes algo más que les puedo decir es que me encanta cantar pasillos y siempre me ha encantado la música nacional ¿Y qué tal esa voz? Es buena ¿Sí? Me toca afinar un poquito ¿De puesto algún concierto? ¿Algo por ahí? Eso espero es lanzarme al estrellato Perfecto María Laura cuéntanos un poco de ti Bueno, yo soy estudiante de turismo cada día estoy más enamorada de mi país de mi Ecuador y ahorita estoy involucrándome un poco más como en Reina de Quito nos hacen conocer mucho más de la ciudad es una experiencia maravillosa que nos ha dado el reinado porque nos ha hecho conocer mucho más de nuestra gente involucrarnos un poco más dentro de la ciudad aparte más de eso soy una persona que le encanta experimentar lo que es lo gastronómico siempre estoy dispuesta a probar algo nuevo ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu plato favorito de Quito? Mi plato favorito de Quito ahorita es el Jaguarloc muchos dicen no, ¿por qué? si lleva sangre pero digo no es que es delicioso deben probarlo sin pensar tanto en realmente lo que es probarlo es como una delicia amo y adoro pintar, dibujar es mi pasión definitivamente lo encuentro desde muy pequeña lo practico Sí no tengo todavía un paisaje de Quito ya lo he intentado algunas veces pero como que no me convence entonces no quise mostrarlo ¿Falta inspiración capaz? Tal vez un poco más de práctica Cuéntanos sobre todo que tú me dices yo estudio turismo la industria del turismo se ve afectada a partir de la pandemia pero es una de las más grandes que mueve muchísimo y que el Ecuador también ha vivido esto hace mucho tiempo Sí, yo creo que a pesar de que fue también un golpe muy duro para el turismo también fue para el futuro una ventaja el Ecuador está considerado como un país turístico y sobre todo ecoturístico es un lugar donde se puede encontrar una gran cantidad de naturaleza podemos verlo dentro de Quito y ahora está de moda esto del turismo rural Claro, después de estar encerrados tanto tiempo en casa tanto tiempo dentro de las ciudades sin poder hacer nada ahora poder salir convivir con la naturaleza es un buen momento también para reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación que tenemos junto con la madre naturaleza ¿Tienen alguna zona de Quito rural que les guste? Yo soy de Pomazqui de hecho es un barrio todavía considerado rural pero lo que más amo y adoro siempre ha sido la reserva geobotánica el Pululagua es un lugar maravilloso para las personas que no lo conocen les invito a ir es un lugar donde las personas viven puedes ir a hospedar puedes ir a acampar dentro del volcán estando literalmente en la boca del volcán entonces les invito a que lo visiten ¿Tú tienes alguna zona rural? pues yo la verdad es que yo he recorrido todo Quito he vivido en todas partes de Quito viví por la Mañosca después me fui a la Villaflora y ahorita estoy por Carcelén entonces la verdad de todos los sectores de todos los sectores así que a mí me encanta Quito pero sí te puedo decir algo que a mí que es lo que más me gusta un lugar de Quito turístico y que les invito a todos desde la Capilla del Hombre al Museo de Guayasamín así que les invito y les hago una cordial invitación para que todos vayan a este lugar magnífico que nos representa todo el arte y cultura que ahora tiene que tuvo el Ecuador y que ahora también lo tiene y que debe ser reconocido en el Ecuador y mundialmente ¿Tienes algún plato favorito de Quito? Yo sí así que le voy a hacer un poco de promoción porque me fascina las papas de la María ¡Qué rico! eso es delicioso después de un estadio o también ahí me he pegado un almuercito ahí escapada y también la espumilla Chica para ir culminando esta entrevista ¿cuál es el mensaje que le dan a la ciudadanía y sobre todo que ustedes serán una de ustedes será la próxima soberana de los capitalinos necesitamos quizás reconciliarnos todos se necesita trabajar por algunos sectores pues sí la verdad es que este certamen lo que busca ahora es la unión de Quito yo creo que es necesario tener esa unión como quiteños que nos falta y además de entender el corazón que tenemos nosotros quiteños a nosotros nos caracteriza la chispa quiteña y es algo que nadie más tiene y es algo que nosotros tenemos que fomentar tenemos lugares espectaculares comida espectacular y gente espectacular así que unámonos y hagamos que Quito vuelva a crecer y tengamos una esperanza y que seamos luz para las siguientes generaciones ¿cuál es su mensaje? María Laura bueno yo quería decirles una frase que a mí me pegó mucho fue el lo que no conoces no puedes amar entonces invito a todos los quiteños a empezar a conocer cada parte de Quito Quito no es solamente la ciudad no es solamente la parte que es de negocios sino que también es naturaleza también es cultura también hay norte hay sur hay valles entonces es un buen momento para empezar a viajar a través de nuestra ciudad de nuestro país también es un buen momento para empezar a conocer cada detalle que tenemos dentro Quito sé que se van a enamorar sé que van a pensar más en wow lo increíble de todo lo que tenemos así que empecemos a conocer más de nuestra ciudad yo siempre cuando se aproximan las fiestas de Quito digo que Quito es como que la ciudad que cumple los sueños de mucha gente porque me incluyo vengo de otra ciudad y estoy acá y muchísima gente incluso de otros países está acá ¿no? la ciudad de las oportunidades exacto ahí ya la calificamos muy bien gracias chicas por estar acá como canal también estamos abiertos para cumplir y para ayudarles en cada uno de sus proyectos y a la ciudadanía decirle que no se pueden olvidar porque mañana es la elección y que se transmitirá aquí en la señal de Teleamazonas y que no se lo pueden perder y también de apoyar a la futura soberana de la capital y que viva Quito chicas que viva Quito que viva vamos a una pausa comercial regreso más noticias 8 de la mañana con 30 minutos seguimos juntos vamos a continuar con la información les contamos que tres vehículos resultaron afectados luego de que uno de ellos perdiera pista y provocara un siniestro de tránsito que causó daños en bienes públicos y privados el hecho no dejó heridos ni tampoco fallecidos pero sí el cierre total de la avenida Simón Bolívar en el sentido sur-norte así quedaron estos vehículos de carga pesada luego de un siniestro de tránsito reportado la mañana de este lunes en la avenida Simón Bolívar a la altura del sector de la lucha de los pobres en el sur de Quito camioncito me viene y me impacta y se va llevando el letrero y se va para allá y al momento yo del susto vine me senté ahí en el piso y de ahí me fui a verificar al señor conductor de la unidad que no sé el paradero los vecinos de la zona informaron que el conductor de este camión de transporte de verduras se habría quedado dormido perdió pista invadió carril y se impactó contra bienes públicos y privados el conductor se fugó del lugar aproximadamente a las 5 horas 30 minutos por versión de la ciudadanía y los otros conductores que se encontraban en el lugar mencionan que el señor se queda aparentemente dormido y pierde carril de circulación con volcamiento lateral un cuarto terminando al sentido contrario el vehículo volcado debido a este percance las autoridades de tránsito efectuaron un cierre total en la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte además un cierre parcial en el carril norte-sur situación que generó inconvenientes entre las personas que ingresaban a Quito estamos viniendo de Guayaquil nos paramos a las 5 y media de la mañana y ya no se movió ya me duermo me despierto me duermo me despierto y me topo que el carro no se mueve entonces como dice que va a demorar esto mucho nosotros más bien decidimos bajarnos para buscar una manera de llegar a nuestro destino la agencia metropolitana de tránsito ha reportado 285 siniestros de tránsito solo en la avenida Simón Bolívar un 13% más que el mismo periodo del año anterior son constantes los cambios de clima en la capital a propósito de este tema el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología y NAMI emitió una nueva alerta nuestra compañera Stephanie Paz está justamente en este lugar y nos cuenta los detalles hola Stefi así es muy buenos días bueno les cuento que hace mucho frío en Quito a esta hora adicionalmente cae una ligera llovizna así que si ustedes están por salir de casa háganlo bien abrigados el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y NAMI emitió esta alerta desde hoy y se extenderá hasta el próximo jueves es precisamente alerta por lluvias y tormentas sin embargo esto nos han comentado es apenas el comienzo porque se espera ya que hasta finales de mes e incluso ya en diciembre este panorama sea muy similar es decir con un incremento de lluvia pero para que nos explique un poquito más por qué se dan estos constantes cambios de clima días anteriores hubo bastante sol estaba bastante caliente hoy de pronto ya amanecemos con lluvia estamos con Javier Macas analista de pronóstico de aquí del INAMI muy buenos días muy buenos días pues en efecto nosotros estamos viendo cómo tenemos mayor aporte de humedad en el ambiente lo cual pues faculta y favorece los eventos de precipitación durante los próximos días tenemos las condiciones necesarias también de circulación del viento para que estos eventos sean de alta intensidad y acompañan de tormenta eléctrica especialmente hacia la zona norte del país lo cual pues tiende a afectar con eventos de precipitación que también pueden extenderse entre la noche y la madrugada también en la parte de la región norte del litoral ahora ustedes nos han comentado que si bien esta alerta está vigente hasta el jueves se podría extender y que incluso podría ya en diciembre presentarse un panorama muy similar si nosotros recordemos que ya estamos entrando a la época lluviosa entonces hasta cierto punto es normal ver que tengamos nosotros mayor presencia de precipitaciones justamente por la estacionalidad hay que recordar que nosotros de tener las condiciones necesarias al menos en la parte del litoral estos eventos podrían verse resaltados justamente por la presencia y el desarrollo del fenómeno del niño el mes de diciembre tiende a ser un mes también con eventos de precipitación considerables pero esto quiere decir que vamos a tener quizás días de sol o ya no en los próximos días sí vamos a tener una variabilidad días más soleados que otros de hecho este calentamiento la presencia del sol en la mañana puede facultar los eventos de lluvia y tormenta en la tarde perfecto hay que estar listos para todo entonces al menos aquí en Quito en efecto tenemos que estar listos para la lluvia y también para la radiación solar muchísimas gracias bueno compañeras amigos televidentes ustedes ya lo han escuchado este clima continuará así bastante variable sin embargo poco a poco se intensificará esta época lluviosa así que es mejor estar preparado si usted va a salir de casa lleve un abrigo lleve una chompa bien abrigada un paraguas pero también es importante que se coloque bloqueador protector solar para cuidarnos de los rayos de la radiación ultravioleta esa es la información que les tenemos a esta hora regreso a estudio con ustedes compañeras que nos tienen más noticias muy buenos días buenos días gracias Stefi por tu reporte Helen chompa por favor abríguese tocará prestar una por ahí usted que es costella hay que cuidarse hay que tomar las precauciones muy bien vamos entonces a conocer más sobre el partido de hoy entre nuestra selección y Chile mejor completa el equipo el equipo ganador de Masterchef ahora junto a mí que maravilla después hablamos de eso primero vamos a hablar de ti después hablemos de la lengua y de los ojos no pude dormir yo he tenido pesadillas por ese ojo por ese ojo que cosas cosas que pasan en la cocina de Masterchef ¿no soñó que la selección ganaba? no el estadio estaba lleno eso sí lo visualicé estadio lleno una selección que viene a buscar sus tres puntos bueno yo creo que hay que aprovechar el momento va a sonar un poco mal lo que voy a decir compañeras y amigos televidentes pero es así hay que aprovechar el momento de Chile Chile está atravesando un recambio ya no están esas grandes figuras está atravesando este recambio necesario en todo equipo nacional viene con un técnico interino entonces Ecuador tiene que aprovecharse y validar el empate conseguido en Venezuela ganando esta tarde noche de acuerdo de acuerdo que tal sea ahora conocemos un poco más sobre los que estarían seleccionados para esta tarde ¿quiénes son? vamos a revisar un día veamos para mí significa enamorarte que tal